Hoy estamos felices porque el SENA se convierte una vez más en pionero en temas fundamentales de energía renovable. Aquí lo que tenemos son cuatro tecnologías distintas que están capturando el sol y se están metiendo en la red eléctrica de este centro en el sur de Bogotá. Marco Polo fue además uno de los pioneros y ejecutores de este proyecto que lo hicimos con Alemania. Entonces vamos a ver qué nos dice Marco Polo de cómo es esto y cómo vamos a poder transferir este conocimiento a los jóvenes del SENA y a todos los colombianos para que comiencen a confiar en este tipo de energías renovables. Buenas tardes doctora. El proyecto contempla dos plantas, estamos en una de ellas en Bogotá, en el complejo del sur y esta planta, como ya decía la doctora Gina, tiene cuatro tecnologías que permiten capturar la energía del sol, convertirla en energía eléctrica y esta se utiliza en todas las zonas del edificio. Se comparte con la energía que recibimos de Codensa porque es un sistema de inyección a red, es decir, no se acumula la energía sino que tan pronto la capturamos se consume y esto se va a reflejar en un ahorro en el recibo de energía de este edificio y también es un ambiente de formación para los programas de técnico y una profundización técnica en esta área específica de energía solar fotovoltaica se puede ejecutar en este centro de formación. Esto también se va a hacer en Bichada, donde se ha instalado una planta similar pero esta de allí sí tiene baterías y acumula energía y esto complementa varios centros que ya han dado los pasos en energía solar fotovoltaica todo pues con una cooperación de público-privada entre Alemania y Colombia con empresas y el gobierno alemán.